Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como él dice el mismísimo Toto Wolf, tener a un piloto como Valtteri Bottas de vuelta a Mercedes sería una gran fortuna bueno, como sabemos, el equipo Mercedes-Benz valora la experiencia de Valtteri Bottas para su regreso al conjunto domicilado en Brackley en esta ocasión como piloto reserva y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal como se apuntó hace algunas semanas, Valtteri Bottas podría estar ya muy cerca de su regreso al equipo Mercedes pero esta vez como piloto reserva y bueno, luego de confirmarse su salida definitiva del equipo Sauber a final de la actual temporada el piloto Fines estaría buscando seguir ligado a la Fórmula 1 junto con su antiguo equipo y pues bueno, aunque el acuerdo todavía no se confirmó, las conversaciones estarían avanzadas y estaría cerca de que esto se concretara y bueno, Toto Wolf elogió la posibilidad de poseer nuevamente a Valtteri Bottas destacando la aportación de experiencia y talento que brindaría y bueno, nada está firmado, nada está hecho pero si tenemos que traerlo de nuevo a la familia sería una gran noticia para todos eso es lo que declaró el jefe del conjunto alemán al medio VIA Play antes de la clasificación del reciente Gran Premio Las Vegas y bueno, quiero decir que si tienes la oportunidad de tener a un piloto como Valtteri de vuelta en Mercedes con su habilidad y su experiencia reciente con estos coches modernos puedes considerarte muy afortunado eso aseguró para añadir y bueno, como sabemos Valtteri Bottas es un viejo conocido de las flechas plateadas donde fue compañero de equipo de Lewis Hamilton y logró 10 triunfos entre los años 1017 y 2021 y bueno, durante aquel tiempo fue subcampeón mundial dos veces y contribuyó significativamente al dominio del conjunto alemán en aquella época y bueno, sin embargo, luego de un periodo complicado con el equipo Sauber y sin asientos disponibles para él busca una nueva oportunidad con un rol diferente y bueno, el mismísimo Bottas reconoció que su trayectoria en la Fórmula 1 no terminó como habría deseado pero siente que no es el momento de retirarse de manera definitiva y bueno, la forma en que terminó mi carrera activa la Fórmula 1 por ahora no fue de la mejor manera ya que no puedes decirlo tú mismo eso aseguró el piloto finlandés y bueno siento que todavía tengo mucho que dar al deporte y todavía lo amo amo competir contra los mejores pilotos del mundo los mejores autos del mundo, eso es lo que amo, así que estoy trabajando a averiguar ahora cuál es el próximo movimiento se aseguró para añadir y bueno, y esto afirmó para concluir aunque admite que su posición de hoy en día en el conjunto misilado en Hewil no favoreció, el piloto se muestra optimista acerca del futuro y bueno, hay cosas interesantes sobre la mesa luego veremos ya sabes, la vida sigue hay muchas cosas emocionantes por delante creo que me encontré en una situación un poco desafortunada en términos de mantener el último asiento en la parrilla y con esto me despido adiós, come fuera, chao